Música Bueno, terminó todo lo lindo de estar en un lugar super precioso como la rural Y nos toca los detalles, no por supuesto, se armó un auto en vivo Pero el elástico, sabíamos que no era para el peso correcto del auto Pero no hacíamos tiempo a hacer otro Hay que hacer el elástico Nos quedó las líneas de freno para terminar Porque bueno, éramos muchas personas trabajando Estabíamos todos para hacer las líneas Pero nos chocábamos, no nos dieron los días Así que nos quedaron líneas de freno, elástico Conectar manguera y aún que otro bulbo de temperatura de agua Para que se vaya lo de ceba Que ceba le va a terminar de... Porque tiene el carburador puesta, punto Lo probá, lo debemos probar, Renzo Pasan esas cositas y ya salimos O sea, el motor está en marcha Pero la verdad que para el 10 puntos falta la amparidad de arlo Nunca lo pusimos en marcha con agua, así que hay que ponerlo a punto Hay que tener una carburada Termina esas cosas para que ya quede confiable Y bueno, nos queda terminar el elástico Tenemos buena suspensión, atrás está todo terminado Y nos queda la instalación de freno Ya con eso tenemos sembrar freno y suspensión Y ahí ya se puede dar lo de ceba Y ya ahí en la salida de lo de ceba vamos a poder dar unas vueltas Acá seguramente también Pero bueno, sin la puesta a punto Sin la carburación Porque eso es lo que le queda a ceba Pero vamos a poner una vueltita más sana Para ver cómo anda la dirección, los frenos Así que faltan poquitos días para verlo rodar Vamos a dar una vuelta, Gustavo Lo vamos a probar A ver cómo quedó Ando bien ¿Vos otra vez no tienes acto? Sí, come como... Tiene mucha hambre ¿Qué le hicieron a este... a Renuso? Eh, esto no era unas cuantas cosas Era un auto que ya estaba armado Y se hicieron unas cuantas modificaciones Tenía jaula, se le hizo el piso nuevo Eh, le hicimos casi el motor, no te digo completo Pero hicimos un montón de cosas en el motor Eh, unas cuantas mejores Mientras seguimos recorriendo el SCR Nos encontramos con amigos de la casa El señor Renzo Última ficha garage presente con la casita ¿Cómo estuvo la playa? No, la verdad que hermoso Una experiencia linda Tampoco vamos saliendo del taller Como siempre le muestro Empezaron a ser kilómetros Eh, sí, sí La verdad que un evento hermoso Divertido, familiar Salió todo bien Porque a veces Pasan cosas que la gente se descontrola No, la verdad estuvo todo bastante controlado Muy lindo, la verdad que Muchos autos No pensé que iba a haber tantos autos Tanta gente De todos lados, viste De mucha variedad Y la verdad que un evento lindo Lindo nomás Para ser una ciudad, ¿no? Que no sean las que vamos siempre Venía a la costa, siempre está bueno Y él la tapaba con amigos Así que Muy lindo La verdad que los felicito a todos los chicos La chatita ya está terminada Ah, sí, hace rato Sí, sí ¿Cuál es el próximo proyecto de última ficha Para el taller? ¿Personal? Sí Y le tengo ahora una roaster Vamos a hacer una roaster Y vos ya habías encarado una Pero se la quedó mi hermano Claro, bueno, sí Bueno, pero para hacer cosas en la casa La tuve que vender Así que ya tengo ahí en vista una Vamos a ver si Esta queda así Esta queda para venir a la India A romperla, sí Ahora vamos a armar algo más Algo más delicado Le voy a hacer armar algo pintado Cromadito, algo Hace dos semanas aproximadamente Estuvieron en la rural Junto a Gustavo Blumman Con el proyecto Q Presentando en sociedad Una Coupé que Terminamos la roaster del programa 6669 La idea era terminarla completa Ahí Fuimos cuatro días Una locura, Nico Cuatro días a fondo 6669 Diferencial desarmado Armamos frenos Seba armó el motor Es una locura El día uno El motor desarmado Armar embrague Armar caja El estapero vino Lo cortó soldando Bueno, nada Una locura Seguimos con otro El cuarto día quedó el auto En marcha Lo dejamos en marcha Terminadito Tapizado Badri y Carlos Tapizó en vivo Una locura La verdad Tuvimos los tres equipos Laburando a fondo Los cuatro días Bueno, después vamos a hablar Con Gustavo Que nos dé todo ese material Porque lamentablemente Como nosotros Estábamos armando la Uli Para venir acá No teníamos tiempo Te estuvimos esperando Te estuvimos esperando Era la idea ir Pero bueno Vamos a hacer un especial En el programa Sobre todo eso Vamos a entrevistar A uno por uno De ustedes Los que participó Y vamos a hacer Un especial Dentro de poco El auto lo voy a tener En el taller Así que bueno Te puedo hacer Una notita También Estamos acá Con el amigo Nico ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Vinimos de visita De Mr. Gasquet de Garage El famoso programa De Jordón Que estamos viendo Todas las semanas Que nos entretiene Y siempre nos vemos ahí Estamos allá con Nico Nico, contándonos el programa ¿Qué onda el programa? Ah, el programa Básicamente Es mostrar Forró, talleres Y todo lo que abarca La cultura Que tanto nos gusta Que es lo que Acá Renzo Nos tiene acostumbrados Así que Un poco de eso se trata Mostrar Talleres Amigos Proyectos Y autos Que no se vayan conociendo Tanto Poder mostrarlos Y que la gente Los pueda conocer A través de la tele San Clemente Fuimos a San Clemente San Clemente fuimos Nos encontramos con Nico Está loquito Bueno Él estuvo toda la semana Armando el auto Que yo dije Bueno, no va a ir Yo estaba más o menos Igual que él Que tampoco iba a ir Y sin embargo Nos terminamos cruzando Bueno, no solo en la ruta Sino que nos terminamos Cruzando allá ¿Vos fuiste con sucio? Yo fui con el mío Fui con unos chicos Pero fuimos en la plancha A diferencia de él Que él fue Andando Así que no va a llegar Está loco Y bueno A ver Por un lado Sí está loco Pero la historia Que se trae de ese viaje Es lo que después En un asado Terminás disfrutando Calculo ya o no Es un poco lo que hicimos Ahora En estos últimos programas Que grabamos Es el asado con amigos Y todas las anécdotas De ese viaje De esa aventura Que hicimos Hace un par de semanas ¿Cómo fue la historia? ¿Lo probaste? ¿Cuándo? El mismo viernes Antes de salir Una hora y media antes Salimos a la calle Vimos que andaba Que frenaba Y de ahí Pasamos el bolso Y a la ruta Una locura Porque no Un auto completamente nuevo No sabíamos Que iba a ser Me subí con mi nene Me hice la señal de la cruz Cuando entré a la chica Es eso de este Y que sea lo que Dios quiera Y llegó Y San Clemente Contándonos ¿Qué pasó en San Clemente? Y San Clemente Estuvo increíble El primer día Ellos se metieron en la playa Yo la verdad Hacía dos días Que no dormía Así que me quedé Tomando un fernea Y me dormía bajo un árbol Como alborracho No daba más Hasta que volvieron ellos A la playa Y estuvieron divirtiéndose Ahí con la chatita Y todo Pero la verdad Fue increíble Una aventura linda Che Nico ¿Y cómo fue el tema De la organización? Porque sé que estuvieron ahí Metidos Estuviste bastante No Yo le estuve dando Más que nada Una mano a Pablo Y a todos los chicos Del SCR Que año tras año Viste Se van sumando cosas Al evento Para que crezca Este año metieron La carrera Los carritos Rulemanes Estuvo divertido Estuvo divertido Hubo muchos palos Lo vemos a Tuki Ahí rodando Estuvo bueno también eso Y nada Darles una mano A difundirlo Y en lo que se pueda Dar en la organización Yo colaboré Con un par de cosas De la playa Para que ustedes se diviertan Yo este año Me quedé del lado Del asfalto Y año tras año Va creciendo Hay mucha gente nueva Muchos autos nuevos Talleres nuevos Mucho potencial Yo que tal vez Estoy más de chiquito Porque mi viejo Arrancó con todos los viejos Viejos entre comillas Porque si no se va a enojar Luis Espafora Aveleira Toda esa gente Yo era chiquito Y jugaba con Cristian Y ahora Estar compartiendo con ellos Toda esta pasión Que tanto nos gusta Y ver que Se van sumando autos nuevos Gente nueva Y que sigue con esta movida Está bueno Está bueno que crezca Buenas ¿Dónde estamos? Oh Es donde vamos a estar En el paraíso De Una parte De la historia Automotriz argentina Así que Vamos a ir a Yaco Clásicos Este es el sector De Yaco Clásicos Y nos vamos a encontrar Con Gustavo Que es el creador Y el artesano Para todos los fanáticos Así que acompáñame Gustavo querido Hola Hola Gustavo Bien Este hombre sabe Y nos puede conseguir Y nos puede conseguir Todo lo que nosotros necesitamos Para nuestra restauración No, no Vinimos a buscar Concretamente algo Vinimos a buscar Concretamente algo Bueno Que ya lo tiene preparado ¿O no? Sí Exacto Hicimos con MacGiver De estos alambres Llegamos a esta Claro Tuvimos que Retragar las curvas Con una lágrima Ahí está Ahí está Pero bueno Vale la pena Porque Quiero que Observen La calidad de materiales ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es el proceso? Bueno, mirá Tuvimos que hacer Los moldes Copiando La forma De los alambres Las curvaturas La curvatura Y le hicimos El aspecto De la época Vendado Como en la época Claro Porque era Un roadster Para que quedara Más Con el mismo estilo Totalmente Claramente es un motor En un auto Que no existe Claro Un Ford 29 Bueno Entonces Es la mezcla De varios mundos Digamos Pero es lo que se usaba Exactamente De esa época Incluso Este aspecto Vendado No solo es Estético Sino que le da Más resistencia A la configuración De la manguera O sea Estamos hablando Que tiene Más soporte Para la presión Un 30% Más de resistencia Porque le da Más compresión Contra el molde En el momento De lo vulcanizar Apreta El tubo Con la cubierta Con el tejido Y queda más comparto Totalmente Esto aumenta mucho más La presión interior Aparte Pegamos en claro algo El motor Material de goma Tiene su fecha Que osuera O sea Nosotros podemos Visualmente Tener la pieza Impecable En nuestro auto Pero que pasa Quizás esa manguera Tiene 20 30 40 años Y es sometida A muchísima presión Estamos hablando De más de 200 bares Y algunos que otros modelos Entonces Es recomendable Hacer esta sustitución Y que mejor Que venir A la gente indicada Que bueno Acá el artesano Puede hacer Una réplica exacta Una réplica exacta Aparte En tu sector La manguera La manguera que hiciera Nosotros Desde el primer auto El modelo más antiguo Que hicimos Es de 1903 Y lo hacemos Con el aspecto De cada época Un Forte O sea Hicimos un Clement Bayard De 1903 Y hacemos Forte Fora Por ejemplo Este es un kit De Forte Ah impresionante Estas son las mangueras Hechas En el mismo color Que eran las originales Exactamente Lo que yo te iba a decir Con el mismo método De construcción Con la misma fórmula Logramos el mismo color Porque también Tengamos en cuenta Que el mercado argentino Hasta el año 55 en realidad Que fue la primera producción De vehículos nacionales Cuando ingresa Ica Ica Argentina Pero anteriormente El parque automotor Nacional Era absolutamente Importado Claro La historia fue así En el año 41 Cuando se cerró La importación No venía en repuesto De Estados Unidos Porque era todo Destinado a la guerra José Felipe Nuestro fundador Y su hermano Juan Se pusieron a hacer Manguera Yacosa Yacosa De manera artesanal En la casa Con su familia Y la fabricaban Y salía José Felipe Con una valija Y hacía el reparto De las mangueras Que habían fabricado En la casa Así empezó Para suplir Esa falta De repuestos Ahora En los años 50 Empezaron Con el rastrojero La Ica Empezaron a fabricar Algunos vehículos En Argentina Y dijeron ¿Quién es? ¿Cuál es la primera industria Que está en Argentina Fabricando mangueras? Yaco Vinieron acá Nos trajeron Los planos originales Y ahí se hizo La matricería Que aún hoy Estamos usando Ustedes Se encuentran Geográficamente En esta fábrica Desde el año 55 Desde el 55 Perfecto En el 55 Cuando vino La gran producción Ya para Industrias Fabricantes En el país Se decidió Alquilar Este predio Que después Fue comprado En los años 70 Pero después Del 55 La Ica Después vino La Ford En los 60 La General Motors Febrei Doacet Hizo lo mismo Todas nos vinieron Con los planos A fabricar Para Ya los autos Que construían En el país Por eso Tenemos La matricería Original Me estás diciendo Que contás Con la matricería Original O sea Yo puedo adquirir Este repuesto Exactamente Que es el mismo Que se generaba Y se producía Con las mismas Características Y en sí En la misma fábrica Porque fueron O sea Producieron para Todo lo que era El automovilismo Nacional Exactamente En la misma matricería Mantenemos Los mismos espesores El mismo tipo De compuesto Que en la época Nada más que Fabricados Con máquinas Actuales Esta es la parte Donde tenemos Algunas de la matricería Estas son Las mismas matrices Los mismos moldes Con que se fabricaron En este caso Para el Torino Para los Ford V8 Gordini Autounión Todos los autos Peugeot Todos los autos De la Argentina ¿Y el método ¿Cómo es el método De construcción? El método De construcción es Primero Se realiza La manguera Semi elaborada Sin forma De distinto diámetro El diámetro interior Tiene El diámetro Exterior De cada molde Se corta El trozo Para cada molde Se entuba Y si en el caso Que es una manguera Vendada Que es anterior A los años 70 Los autos antiguos Eran mangueras Que se fabricaban Vendadas Si le hace el vendado Sigue siendo un trabajo Artesanal Sigue siendo artesanal Lo hacemos uno por uno Por eso en este sector Tenemos la matricería Para esos modelos Hasta el año 80 La hacemos una por una Se lleva la autoclave Se vulcaniza Una vez que sale La autoclave Se desentuba Y se le hace La terminación En algunos casos Le ponemos sello Eso es A preferencia Del que Del que la quiere Le colocamos El sello Del modelo Se le hace Hay otras Que van lisas Pero con marca Bajo relieve Como eran Ya a partir De los años 70 Es todo personalizado Por eso cada kit Sale numerado Y yo me anoto A quien le di Cada kit Y se los detalles Que fue En ese juego De mangueras Gustavo Contame Los tipos de mangueras También Porque difieren Claro Nosotros tenemos Para radiador Por ejemplo Estas son Este es un juego De radiador Para Chevy Americana B8 Superior de radiador Inferior de radiador Que en muchos casos Lleva un resorte interno Bien Van con un compuesto Resistente a agua Y después tenemos La línea Que es para combustible Para llenado de tanque Esta es la de La gladiator Por ejemplo Línea ICA Línea ICA Eso es otra manguera Otro compuesto Claro Es un compuesto Resistente a combustible Perfecto Esta es el llenado De tanque de Torino También Réplica exacta De lo que se utilizaba La misma Bien Es un material Resistente a combustible Pero aislante De la corriente Para no transmitir La corriente estática Donde el auto Viene funcionando Y lo vienen a Cargar Se respetan también La gráfica De las mangueras La tipografía Todo Inclusive le ponemos La misma cinta Que siempre Identificó a Jaco La cinta esta Es igual Que la que Jaco Usó siempre Años 60 70 O sea Es un experto Autoclásica Levanta el capó Levanta el capó Es eso Porque generalmente Las fábricas Van cambiando La estética Nosotros quisimos Hacer Todo igual Que en la época Por eso también Lo hacemos artesanal Y le dedicamos Tiempo A cada manguera Maravilloso Esto lo hacemos Este grabado Bajo relieve Lo hacemos Una por una Porque no sale así No hay una matricería No, no No sale en la extrusión Jaco tiene una línea Continua Donde hace las mangueras Para todos los autos De calle Pero salen lisas Nosotros Acá en Clásicos En las que van De los modelos Del 70 Hasta el 80 Que es el límite nuestro Le hacemos Una por una Esta marca Bajo relieve Que es la misma marca Que llevaba en la época Maravilloso Que en esa época Se hacía en la máquina Ahora ya tenemos Las tipografías Americanas Por ejemplo Las tipografías Americanas A pedido de los clientes Le hacemos La identificación Con el código Claro Si, aparte Tiene el número De pieza La tipografía El dibujo Todo hecho artesanalmente Le hacemos toda la réplica Para que tenga El auto En las mismas condiciones Que salieron de fábrica Es muy importante Para una restauración Son los detalles Que hacen una buena restauración Claro Yo para esto He juntado muchas mangueras Antiguas de Yaco De los años 60 Fue un trabajo De la investigación Y la fui copiando Y la fui haciendo iguales Que las de la época Son exactamente iguales Hay otras que salían Con una línea blanca Esta es de Autunión ¿Ves? Sale con el logo de Autunión Buick También acá puede ver Tengo una unidad Interesante Interesante Gustavo ¿Qué tenemos acá? Que parece que tuviera Varios años ya Bueno Es que son las plantillas Originales También de la época Wow Impresionante Tienen esos colores Ya desteñidos Cada plantilla Corresponde A cada modelo De manguera Entonces tiene Servía en la época Con control dimensional De la pieza Y a la vez Para darle La terminación final A medida Por ejemplo Se realizan los cortes A base de esto No es esta la manguera Que corresponde Pero imaginate Que fuera la manguera Se coloca ahí Siempre hay un trozo Que sobresale Y se realiza Un corte con una cuchilla Para que el resultado Siempre sea exacto Siempre son iguales Exactamente iguales Podemos hacer miles y miles Por eso garantiza Que la pieza Que hacemos hoy Para por ejemplo El Torino Va a ser la misma manguera Que hacían en el año 69 Para el Torino Fabricada con el mismo molde Y cortada con la misma plantilla Impresionante Esta es la del Torino Esa es la matriz Esta es la del Torino El ZX Los últimos Torino Que traían el aire acondicionado Son estas Esta es la superior de radiador Una vez que se saca del molde La pieza se coloca acá Y se corta a medida En los dos extremos Y queda exactamente Siempre al mismo largo Esto es para el fanático El Torinero Claro Bueno con esta plantilla Se cortaron todas las Las mangueras de los Torinos Por eso esta tiene el código El código original El código original ICA Y el código original de la pieza O sea Esta matriz ya tiene un valor histórico Literalmente Tiene más de 50 años Más de 50 años Esta matriz Y también se produce O sea Una manguera que es muy difícil Por ejemplo La 380W Que contaba con los 380W Ah claro Claro Sí Que tiene la boca Del rodeador Del otro lado Es esta Este es el molde De la 380W ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que te está mostrando? Este es el catálogo Más antiguo Que encontré De Yaco Ajá Del año 65 Donde vos podés ver El Forte de 1911 Por ejemplo Con sus medidas Con la medida Los códigos Yaco Cómo pedirlo Toda la línea de Forte Y acá está Nuestro personaje Claro Empresarial Jaquito Jaquito Claro Que lo tenemos ahí Ahí está Representado en tamaño real Exactamente Es la caricatura Indistintiva de la marca Claro Claro Ahí está Ahí Esta es una pieza Que iba Para General Motors Es de una camioneta Del año 62 Número de proveedor 048 De General Motors Y esta es la elasticidad Que todavía tiene Después de 60 años Estas son todas las originales Esta es una De Picap F100 También De la época Principio de los 60 También con la misma elasticidad Lleva una línea verde Son todos Todas piezas De la época Viejo Viejo stock de Yaco New stock Exactamente Sí La verdad O sea No hay forma De agradecerle Porque la verdad Es una experiencia única Estar acá Con el llamarito Correspondiente Maravilloso Corresponde Con el Yaco Te lo vamos a poner Al hot rod Así que bueno Ya esto urgente Aperazzi Para que lo instale Porque próximamente A las rutas A probar A las rutas A probarlo Gustavo querido Muchas gracias Estamos en contacto Bueno muchas gracias Chao Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós Adiós Gracias.